Vamos a aprovechar con Islimao para realizar una caipirisña, sustituyendo la tradicional cachaza, en este caso por Islimao, que es una ginebra estero distil gin. Es originalmente una London Dry que lleva un óleo que le da sabor a lima, hecho a base de limas naturales, de tal manera que conseguimos que la ginebra huela y sepa a lima, pero no sea ácida en boca. Para eso, con tres o cuatro gajos de lima brasileña, lo que añadimos es un poco de azúcar moreno y un poco de azúcar blanco, que es menos dulce en este caso, para que lo quede excesivamente dulce. Lo que hacemos es machacar las limas, fundamentalmente la piel para que suelte el aceite, y la carne, la pulpa, para que ligue un poco el azúcar con el azúcar. Lo más machacado mejor, se puede pasar por la coctelera o no, con un poco de hielo picado, que es el problema, por lo general, que quedan demasiado aguados. Después lo que hacemos simplemente es utilizar hielo piqué, hielo picado, completamos el vaso con hielo picado, y después se completa realmente la ginebra sobre el hielo. Hemos utilizado unos 5 centilitros, más o menos, 4 a 5 centilitros. Resetamos. Nos servimos un poco de una cuchara para ligar el azúcar con el agua, y va a empezar a soltar el hielo. Empieza ya a coger el color del azúcar moreno a copa completa. Y así de sencillo, terminamos con una pajita, y lista para experimentar.